como están espero que estén bien este es el vídeo regular de cambio de sitio los que no saben yo comparto cuando estamos manejando los paisajes y eso en cuanto manejamos a florence normalmente lo hace pero algunas veces cuando ella cuando cuando ella maneja entonces soy yo el que lo hago pero es una de las cosas que normalmente van a ver que comparto de vez en cuando en los vídeos casi siempre una vez a la semana o cada dos semanas o algo así para que no acumulen mucho porque mientras yo comparto muchos de los vídeos en realidad mucho ha pasado mucho hemos conducido y cambiado de sitio bueno esto es desde un área que se llama sanjón d'angélie a un área que se llama a guyam mestras y ya estamos en lo que es la bahía de alcachón que yo he hablado mucho es donde también está café que es una área donde también es donde hay a la familia tienen casa la familia y eso un área muy muy linda una bahía muy linda una bahía muy grande así que nosotros estamos aunque estamos en guyam mestras en la otra parte café así que esto es todo desde que venimos desde el norte de francia noroeste pasamos por la bretaña seguimos manejando por la costa estamos en la costa del atlántico llegamos a lo que se llama la bahía de alcachón que también es algo el cual yo les recomiendo que visiten si alguna vez están en francia a lo suficientemente largo a visitar sitio yo creo que la bahía de alcachón y esta región es una región que deben de visitar sería de parís como unas dos horas en tren ya sería en el te en el tv o este lleve sería como dos horas perdonen estoy grabando así distintos flores está atrás vamos a comer este vamos a comer lentejas hoy y eso así que hoy es un viernes así que no sé cuándo van a ver esto yo creo que es mañana que van a ver esto ya y bueno todo bien los que no me conocen yo soy man y el boricua francés soy boricua nacido y criado mi esposa flor en ella es francesa así que yo también soy ciudadano francés mediante ella ya estaría atrás que nos dijo ahora ahorita y este nosotros vivimos en un autocaravana con nuestros dos gatitos densel y caroline y vi como así y dense el menín está ahí mirando hacia afuera lo más seguro preguntándose yo creo que ellos cambiaron de sitio de nuevo y entonces bueno nosotros también viajamos pero que cambiaba acá vamos por europa y pues este uno de los vídeos el cual es simplemente yo como compartí antes es simplemente en realidad una música que yo pongo y lo que haya de tiempo con la música pero que les guste si les gusta por favor compartan con otras personas pongan comentarios eso ayuda mucho al canal y nosotros también tenemos otro canal finances on the road ahí en finances on the road ahí hablamos más de cómo hacemos ciertas cosas de dónde nos quedamos y eso también cómo es que vivimos así en la ruta es finances on the road así que tenemos los dos y finances on the road también quería decir que es en inglés y francés que hablamos este es el que yo hablo en español de vez en cuando hablo en inglés también si les gusta compartan o comprando con las compartan con las redes sociales eso es lo que nos ayuda por el tipo de como dicen algoritmo o algo rito no sé cómo se dice el ritmo el largo algoritmo de youtube y eso es lo que ayuda porque pues ve que alguna gente pues tiene más interesa interesados en este tipo de temas y eso espero que estén bien también estamos en instagram bueno espero que estén bien que tengan un lindo día y chao desde ahogra sí 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 es un sens único Gracias por ver el video. 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 Gracias.